Noroccidente de Medellín avanza el proceso de inscripción para el servicio militar femenino en la policía metropolitana. Jair Orozco tiene todos los detalles. Jair, ¿cómo avanza la convocatoria? ¿Tuvo acogida o por el contrario hay poca afluencia de mujeres? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Avanza a esta hora el proceso de inscripción con diferentes pruebas y exámenes médicos de las aspirantes a pesar del servicio militar en la policía para el departamento de Antioquia, pero quedarían trabajando para la ciudad de Medellín. Tendrían las labores especiales de los bachilleros que están en diferentes sitios de la ciudad y en las estaciones del metro. Son más de 550 aspirantes las que hoy llegaron hasta la escuela Carlos Olvín con el anhelo de entrar a la institución por medio del servicio militar. Muchas de ellas tienen la vocación, otras la ven como la opción para poder entonces hacer carrera y otras porque no pasaron precisamente a la educación superior en diferentes entidades en la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuántas convocatorias más habrá en el año? Todos los detalles en el siguiente informe. La primera convocatoria para el servicio militar femenino en Medellín tuvo acogida. Al menos 550 mujeres llegaron con papeles en mano a la escuela de policía Carlos Olvín con la convicción de ser parte de la institución. Tener entre 18 y 23 años, ser solteras, sin hijos y sin antecedentes son algunos de los requisitos exigidos para quienes aguardan la ilusión de incorporarse y servir voluntariamente. Me pareció una excelente idea porque sí, me parecía muy maluco que solamente los hombres tuvieran la manera de adquirir eso. Pero me encanta mucho que eso ya pueda ser así porque yo siempre estaba esperando por eso. Eso ayuda mucho al crecimiento de uno y el poder prestar un servicio a ti, al país y sobre todo a la familia. Ailín Orlas tiene 18 años, vive en Manrique y asegura que desde que se graduó en 2018 ha pretendido ingresar a la policía. Su sueño es ser cadete y ve la convocatoria como la oportunidad para lograrlo. La he pensado todo este mes, el mes pasado y este mes y ayer yo decía, no, qué más que yo haciendo en mi casa. Y mi abuela me miraba con esos ojos de, ay voy a llorar, no mía, no se vaya y yo no, yo me quiero ir porque quiero ser policía. Algunas llegaron en compañía de quienes apoyan la ilusión. Excelente para mí porque mi hija quiere ser policía. Y pues no habíamos tenido la oportunidad como tal de que ella hiciera esto porque como que había un costo. Entonces para nosotros en este momento fue lo mejor. Pues yo creo que es una oportunidad que le dan a todas estas niñas en mano para salir adelante. No solamente como por salir de una, sino como un servicio hermano que le prestan a la comunidad. La inscripción tendrá pruebas y exámenes médicos. Tras las valoraciones, 150 mujeres serán elegidas. Las tareas que van a realizar son las mismas que realiza un joven que presta su servicio militar en la Policía Nacional como auxiliar de policía, bachiller. Ellas las están esperando para ser parte de la policía metro, para ser parte de la policía de infancia y adolescencia, para ser parte de la policía ambiental. Quienes ingresen este año tendrán beneficios como los servicios médicos de la policía, podrán movilizarse gratis en el metro, recibir una bonificación mensual y descuentos en la matrícula para quienes quieren seguir en las escuelas de formación. De las más de 550 mujeres que hoy llegaron hasta aquí serán elegidas 150 para esta primera convocatoria. Quienes no pudieron pasar podrán presentarse a futuras convocatorias e inscripciones que adelante la policía por medio de diferentes redes sociales y también medios de comunicación. ¿Qué ha hecho el departamento de Antioquia para esta convocatoria precisamente con la acogida que ha tenido? Pedir a la dirección general que amplíe el cupo al menos en 50 personas más, 50 mujeres más que puedan estar presentes en esta primera convocatoria para el servicio militar femenino. Jairo Orozco para Noticias Telemedellín, porque lo que pasa en Medellín se ve primero en Telemedellín. ¡Gracias!